La bahía de Pormán, en Murcia, se convirtió a partir de los años 50 en el lugar más contaminado del Mediterráneo. Toneladas de residuos minerales llegaron a cegar su puerto. 27 años después de cesar los vertidos, se ha convocado un concurso público para iniciar su regeneración. Son las primeras pruebas que ya ha comenzado a realizar una empresa interesada en recuperar el mineral. Con un imán como este, pero gigante, se extraería el hierro de los residuos que tapan ahora la antigua bahía. El objetivo final es la regeneración de la bahía y la restauración de los huecos mineros una vez que se hayan llenado adecuadamente. Durante 30 años aquí se depositaron 50 millones de toneladas de residuos procedentes de las minas de la Unión. La intención del Ministerio de Medio Ambiente es que la regeneración de esta bahía no tenga coste para las administraciones. Como contrapartida, la empresa ganadora comercializaría el mineral extraído. Lo que plantear serían dudas porque plantear la actuación minera de recuperación de residuos para el conjunto de la bahía de Pormán, entre otras cosas, podría suponer la movilización de un volumen de residuos peligrosos. Las obras, esperadas durante 20 años por los vecinos, podrían comenzar a final de año.